Justamente mercados que venden mercadería a precios muy bajos, precios populares, que están requiriendo justamente los dirigentes políticos que están en estos mercaditos en la capital de la provincia, están requiriendo la afiliación a un partido político a cambio de que le den un precio social, un precio bajo, una suerte de precio cuidado en la provincia. Francisco Chico es justamente nuestro colega, que está en la Gaceta de Tucumán y fue quien contabilizó, digamos, estos casos e hizo la denuncia junto a otros colegas nuestros. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, a ver, contanos, ¿cómo ustedes llegan a esta investigación? Bueno, la verdad que recibimos la información aquí en el diario, alguien se contactó con nosotros y pidió hablar con un periodista. Quien lo recibió fue mi colega, Matías Aguad, quien también encabezó gran parte de esta investigación y lo que nos informaron fue esto, ¿no? De que se estaba vendiendo mercadería al costo para tratar de sumar afiliados y de ir sumando también aliados políticos. En aquel primer momento también lo que nos decían es que esta mercadería tendría un origen irregular. Este es uno de los datos que nosotros, por supuesto, trabajamos para comprobar, pero no recibimos ninguna confirmación, no se pudo chequear, entonces es una hipótesis que en su momento fue descartada. Lo que sí pudimos comprobar es la práctica clientelar con el informe que publicamos anoche. Claro, el informe que publican anoche que da cuenta de dirigentes políticos que dan mercadería a un precio bajo y accesible a cambio de afiliación y votos. ¿Están individualizados estos dirigentes? Sí, están individualizados. Se trata de los hermanos Caponio. Marcelo Caponio es legislador aquí en la provincia, legislador oficialista aliado a Mansur, al gobernador Juan Mansur, y su hermano Tulio, quien va a ser candidato este año. Lo que hacían era tal cual contabas vos, o sea, se trata de almacenes de barrio y algunos puestos que están aquí en la capital tucumana, en los que venden, por ejemplo, un kilo de azúcar a 19 pesos y botellas de aceite a 40 pesos, que son costos bajos, ¿no? Según los comentarios también de algunos de los foristas, afirmaban que encuentran esos mismos productos al doble en un supermercado común. Absolutamente. Bueno, tanto se ha hablado en nuestro país del clientelismo político y tanto que ha existido desde hace décadas, ¿no? En este caso, ¿hacia cuánto tiempo que estaban funcionando así? Porque a ustedes les llega por una denuncia, pero vaya a saber uno, ¿hace cuánto que están realizando esta suerte de intercambio o extorsión? La verdad que no sabemos cuánto tiempo llevan funcionando los mercaditos, pero sí tenemos información de que la idea es sumar afiliados, ¿no? Claro, claro. No quedó del todo claro la obligatoriedad, porque de los distintos mercaditos que nosotros visitamos, pudimos confirmar que hay al menos cinco, aunque los datos que nos pasaron es que podrían llegar a ser hasta diez o incluso algunos más. Lo que sí está claro es esto, de que existe la oportunidad de afiliarse y algunos de los encargados nos decían que era obligatorio, que para poder comprar tenían que afiliarse al partido que es Acuerdo Federal y en otros lugares decían que no, que podían comprar, pero que, aunque no era obligatorio, estaría bueno afiliarse. Lo que quedó clarísimo era que existía la posibilidad y que eso era lo que buscaban incentivar, que ese era el objetivo de esta venta bajo precio.